¿Qué es la valoración positiva? Yo haría una valoración positiva, en primer lugar, porque lo hemos hecho de manera presencial. Es cierto que con aforo reducido, pero por lo menos hemos vuelto a un foro de presencialidad. Y luego, por otro lado, diría también que es positivo porque todas las propuestas que formulaba el Consejo Rector han sido aprobadas. Destacaría sobre todo que se han puesto encima de la mesa las líneas maestras del plan estratégico de los próximos cuatro años. Y luego creo que es importante que destaquemos que por primera vez hemos incorporado una cobertura específica para el ámbito de la violencia de género. En el corto o medio plazo vamos a estar muy influenciados por la situación sanitaria, el proceso de vacunación, porque van a ser de alguna manera el determinante para ver si efectivamente la economía acaba de realzarse, acaba otra vez de ponerse en marcha. Seguramente habrá altibajos, eso se va a reflejar en el ámbito de los mercados financieros, por ejemplo, de una manera muy clara. Y luego se va a reflejar en la actividad de las empresas y en la actividad de las cooperativas, que es lo que a nosotros nos importa. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, creemos que puede haber, bueno, pues dentro del entorno regulatorio puede haber algunas modificaciones que tendremos que estar muy atentos, pues en el ámbito fiscal, en el ámbito de la seguridad social, que sabéis que, bueno, pues que Lagunaro siempre está muy atento a lo que sucede para ver si corresponde que adaptemos de alguna manera el modelo o simplemente no hace falta ningún tipo de corrección. En la Asamblea hemos hablado de inversión socialmente responsable, hemos hablado de violencia de género, hemos hablado de sostenibilidad, hemos hablado de, bueno, de muchos ámbitos, del plan de euskera, del plan de igualdad, que no son nuevos, que son ámbitos en los que hoy los hemos puesto encima de la mesa, pero que ya veníamos trabajando en los últimos años. Lagunaro es una entidad que nació en el año 59, que ha venido adaptándose permanentemente en el tiempo y que ahora también, además en un contexto de tanta volatilidad, de tanta incertidumbre, de tanto cambio, pues vamos a seguir en esa dinámica como hoy ha quedado reflejado en la propia Asamblea General.